Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cuando vean esta nueva videoreacción que les traigo a la voz Senior Batallas. En esta oportunidad se presentó el señor Mito Plaza y el señor Mario Moreno. Ambos pertenecen al equipo de los hermanos Pimpinela, los hermanos Galán, y cada uno trajo una canción muy bonita. Más que nada, el señor Mito Plaza presentó una canción que sorprendió a todos porque en la primera presentación cantó una canción muy profunda, bastante emotiva y sentimental. Pero en esta oportunidad el señor trajo una canción súper alegre, súper motivadora y súper bailable incluso, puedo decirlo. Entonces yo quiero que ustedes vean la presentación que tuvo él y la reacción que todavía me causa hasta ahora, cada vez que veo esa presentación del señor Mito Plaza. Son situaciones difíciles, emocionales, y la vida tiene estas cosas, ¿no? Por alguna razón ustedes están aquí en la voz Senior para dar alegría internamente a su vida, a su entorno, y empezar de alguna manera, seguir para adelante, ¿no? Avanzar en la vida. Así que vamos a divertirnos y vamos a dedicar estos momentos a las personas que llevamos en nuestro corazón, que es lo que ellos quieren en este momento. ¿Qué les parece? Lucía Galán les recomendó a ambos que dediquen su presentación a las personas que ellos más quieren en esta vida o a la persona que han querido, como en el caso del señor Mito Plaza. Joaquín Galán preguntó a los dos participantes qué temas trajeron. El señor Mario dijo que Amor de Estudiante y el señor Mito Plaza Corazón Espinado. ¡Wow! ¡Qué temazo va a cantar el señor! Joaquín Galán también dio unas pautas, sobre todo al señor Mario, para que pueda cantar con más soltura y no se tense sus cuerdas vocales. ¡Wow! ¡Qué temón ha elegido! Miren que de verdad que no reconozco al señor, ¿cómo ha cambiado? Parece que hubiese rejuvenecido el señor con esta canción. ¡Wow! Ya es hora para que los dos se preparen y estén en el escenario. Ahí Christian está presentándolos para que cada uno cante su tema. Vamos a ver, seguir reaccionando. Le damos la bienvenida, el gran Mario Moreno. ¡Vamos Mario! Mario, por favor, por ese lado. ¿Cómo está compañero? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Listo para su batalla? Por supuesto. Vamos a presentar a su rival entonces. Viene desde Ferreñafe. Llega para cumplir una promesa a alguien muy especial. Vamos a darle la bienvenida a Mito Plaza. ¡Vamos Mito! ¡Vamos Mito! ¡Vamos! ¡Vamos Mito! ¡Vamos Mito! ¿Cómo estamos? Esto, Christian, me encanta. De don a don, de don a don. Le deseo mucha suerte y que comience la batalla. Bueno, inicia a cantar el señor Mario Moreno. A ver, ¿qué tal lo hace chicos? Vamos a seguir reaccionando. Los amantes ya se fueron. Wow, qué bonita canción ha elegido el señor. Una canción del recuerdo. Y bueno, el señor ha iniciado cantando bonito y a pesar de que se encuentra un poco congestionado, como dijo. Las nietas del señor Mario lo están viendo desde videollamadas. ¡Vamos Mito! Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi amor de estudiante ya se terminó. ¡Vamos Mito! ¡Vamos Mito! ¡Vamos Mito! es que de verdad no parece él que cambio tremendo temón que ha elegido el señor y vaya ánimos y energía que está cantando wow increíble, increíble sí está diferente el señor cuando vino la primera vez a cantar vino a cantar una canción muy tierna y ahora un temón qué bonito wow en verdad eso sí que da pena wow y el señor nombra a su esposa de verdad que se siente fuerte corazón corazón La verdad que esta canción a mí me ha conmovido más que la otra de verdad que sí porque el señor pues ha dedicado esta canción tan alegre a su esposa besote pues bueno cada uno de los entrenadores han tenido lindas palabras para los dos señores y los han felicitado y ahora le toca a los hermanos Pimpinela elegir cuál de los dos es el ganador de la batalla siguen competencia son todas las batallas muy difíciles hemos aprendido a conocerlos y entendíamos más con cada uno de ellos en momentos o cuantos momentos pero hay que tomar una decisión así que esta noche entre Mario y Mito ganan la batalla esta noche hemos decidido que la batalla entre Mario y Mito el ganador sea Mito y el ganador ha sido el señor Mito bien por el señor Mito que bueno lo único que sí que da pena es que el otro señor pues a pesar de que pidió que lo roben pues no no lo llegaron a robar bueno mis amores muchas gracias por acompañarme hasta el final ya saben déjenme sus campanitas activadas después de la suscripción y déjenme sus comentarios y sus likes ok para devolverles la visita un besote para todos y cada uno de ustedes